Bueno, es un gran placer y orgullo para la Universidad de Ceci recibir hoy a la Fundación Ford, a sus representantes en Cali. Esta es una de las fundaciones más importantes y antiguas del mundo y también lleva más de 50 años trabajando en nuestra región. Fue una de las fundaciones más importantes en los inicios de la Universidad del Valle, por ejemplo. El motivo que nos trae hoy es que estamos inaugurando la Sala del Pacífico Task Force. Llevamos más de siete años trabajando con la Fundación Ford y nuestros Centros de Estudios Afrodias Públicos con énfasis en la región Pacífico, con un trabajo multidisciplinario, con comunidades de base, con otros actores que ha sido muy efectivo y el respaldo de la Fundación con recursos, pero también con su conocimiento, con su criterio, con sus buenos consejos ha sido fundamental para este trabajo. Entonces, nos enorgullece mucho tenerlos aquí hoy. Esperamos seguir trabajando desde el CEAF y otras áreas de la Universidad con la Fundación. Nuestro CEAF es realmente un centro de clase mundial en su ámbito. Estamos muy orgullosos del trabajo que hace por algunas de las comunidades más necesitadas de Colombia.